Hola, soy Beatriz Valles, logopeda de la Clínica de Logopedia de la Universidad de Valencia. En este vídeo estaré mostrando un conjunto de datos provenientes de diferentes investigaciones que tratan sobre la aplicación del análisis del discurso en conversaciones con personas con demencia. Cabe destacar que este corpus fue elaborado en Venezuela y de acuerdo a los datos aportados por diferentes investigaciones realizadas a partir del mismo, se recopilaron distintas características de la conversación que es el material que presentaré a continuación. Me gustaría comenzar hablando sobre el concepto de demencia. A menudo, el concepto de demencia lo relacionamos generalmente solo con la pérdida de memoria. Sin embargo, las demencias provocan numerosos trastornos en distintos ámbitos o dominios del desarrollo. Así tenemos, por ejemplo, que provocan trastornos en el lenguaje, también provocan una serie de limitaciones afectivas o emocionales. Por lo tanto, la demencia es un síndrome y se considera o se denomina trastorno neurocognitivo mayor. Cabe destacar que la etiología de la demencia es muy variada, desde la enfermedad de Alzheimer, que es quizás la más común, pasando por demencias vasculares provocadas por enfermedades cardiovasculares o asociadas también a enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Huntington. A continuación, tenemos un listado de los trastornos lingüísticos más frecuentes que se presentan en las demencias. Me gustaría resaltar que este conjunto de alteraciones va a depender, su presentación va a depender del tipo de demencia, de la etapa en la que encontremos a la persona con la que conversamos y además también de ese concepto llamado reserva cognitiva. Es decir, no todos los pacientes van a tener toda esta sintomatología, que es también un punto a destacar. Lo que sí es claro es que estos van a ir emergiendo a lo largo de la enfermedad y provocan numerosas limitaciones en la comunicación. Otro dato a destacar es que si estudiamos los trastornos de la comunicación y del lenguaje asociados a demencia o a cualquier otra patología desde un paradigma pragmático funcional, vamos a tener que considerar que el lenguaje y por ende la comunicación es un proceso que va a estar influido o influenciado por numerosos factores y esto es necesario tenerlo en cuenta. Además, el análisis del discurso y en concreto ese análisis que hacemos de la conversación cara a cara puede ser una vía muy, pero que muy productiva para explorar los cambios asociados a la demencia. Y además es relevante analizar dentro de todo esto el impacto de los trastornos del lenguaje en la función lingüística y en la calidad de las interacciones entre las personas con demencia y sus interlocutores sanos. Aquí a continuación tenemos un ejemplo de una conversación entre una persona con demencia y un interlocutor sano. Es de destacar que la persona con demencia en la primera línea intenta recordar el sitio donde trabajaba su hijo. Como pueden ver, tiene una serie de vacilaciones de problemas para encontrar la palabra y su interlocutor sano hace un aporte, es decir, le da una respuesta diciéndole en una fábrica, en este caso. Luego la persona con demencia puede responder, dice que sí y además agrega que su hijo es ingeniero y ahí comienza nuevamente a tener problemas cuando aquí en IACE viene una pausa larga porque no puede recordar qué es lo que se hace en esa fábrica. A lo que su interlocutor sano trata de solucionarlo haciéndole una nueva pregunta que de alguna manera dirija la posibilidad de respuesta. ¿Qué tipo de fábrica? En este caso, ¿verdad? Y nuevamente la persona con demencia pues sigue teniendo aquí problemas de, él hace, en este caso pues va a hacer un circunloquio, ¿verdad? Tratando de dar con la respuesta hasta que finalmente dice y hacen cemento, ¿ok? A continuación el interlocutor sano hace una paráfrasis, ¿no? Cuando dice, Luis trabaja en una fábrica de cemento, es decir, recoge todo el recorrido de esta conversación cara a cara y lo pone entonces en una nueva frase de alguna manera que cierra el sentido de lo que está queriendo transmitir la persona con demencia. Es decir, si nosotros analizamos entonces, utilizando el análisis de la conversación, la comunicación de una persona con demencia, podemos darnos cuenta de que la misma tiene numerosos factores que, si lo hiciéramos solamente utilizando pruebas formales, las perderíamos porque nos perderíamos la posibilidad de analizar la comunicación en el contexto de la conversación. Y debemos recordar que este es un contexto de intercambio completamente natural en el que todos participamos. Entonces, en concreto, las características que podemos resaltar del segmento que ya hemos analizado es que la persona con demencia va a ser pausa prolongada, uso del marcador I, que es descrito por autores como Pietro Semoli en el discurso, por ejemplo, de la persona con afasia por ictus, y los circunloquios. Pero además, el interlocutor sano hace acortamiento de frase, hace las contribuciones de las que ya hablé anteriormente, y utiliza el parafraseo como una forma de recoger la información y cerrar el sentido de lo que la persona con demencia quería transmitir. Entonces, nos tendríamos que hacer una pregunta. ¿Por qué usar el análisis conversacional o de la conversación? Bueno, por varias razones. En primer lugar, porque puedo elaborar una evaluación en un contexto natural. Además, puedo valorar la actividad de todos los interlocutores que están involucrados, su cuidador, su familia, etcétera, etcétera. Porque además, la conversación es un proceso de intercambio social básico, donde creo yo que es el contexto, especialmente la conversación cara a cara, es el contexto más ecológico que nosotros pudiéramos tener como evaluadores. Pero además, porque atendiendo las recomendaciones de la clasificación internacional de los niveles de funcionamiento, los logopedas, terapistas de lenguaje o fonaudiólogos, debemos evaluar el impacto de los trastornos en los diferentes contextos de vida de la persona. Es decir, yo no solamente puedo evaluar qué cosa está provocando las limitaciones en la comunicación, por ejemplo, en el ámbito laboral, sino en el ámbito familiar, en el ámbito social, etcétera. Y además, para cumplir con el objetivo fundamental de todo plan de atención logopédica, que es potenciar la comunicación, especialmente en lo que llamamos pragmática, es necesario conocer cómo conversa la persona con demencia. Otras razones. Pietro Semoli, en un trabajo que ya es un clásico de 2007, sobre análisis del discurso o de la conversación en personas con afasia, resalta que la conversación es una actividad esencial y fundamental para obtener datos que nos permiten luego un análisis mucho más productivo y además para planificar terapias más naturales. Pero es necesario que tengamos en cuenta que para poder hacer un buen análisis de la conversación, yo necesito de alguna manera tener en cuenta que debo previamente haber ganado algunas habilidades o conocer alguna información fundamental que me permita realmente ser efectiva utilizando el análisis de la conversación, como es, por ejemplo, estudiar el marco cultural de los informantes. Los marcos culturales cambian incluso dentro de un mismo país, incluso dentro de una misma ciudad y yo tengo que conocer esos marcos que están de alguna manera gestionando la conversación cara a cara, pero además debo conocer la norma lingüística y cómo se da el proceso cara a cara en ese grupo de procedencia de la persona con demencia y de sus interlocutores. Además, tengo que estar clara en cuáles son los trastornos que yo puedo conseguir, por lo que se recomienda que antes de grabar las interacciones cara a cara de una persona con demencia que se pueda conocer cabalmente el tipo de trastornos que se presentan y el impacto de los mismos en sus interlocutores habituales. ¿Cómo entonces puedo hacer un análisis de la conversación? Bueno, primero es importante conocer a profundidad a los informantes, es decir, en este caso a esas personas que van a interactuar en esa conversación que yo luego posteriormente voy a analizar, conocer los síntomas, el perfil cognitivo lingüístico de la persona con demencia y, ¿por qué no?, de sus interlocutores, la calidad de las relaciones familiares que son, en este caso, sobre todo en aquellas investigaciones que se hacen en contextos naturales como el hogar, guían muchísimo la calidad de esas interacciones. Entonces, esto es sumamente importante tenerlo claro. Además, debo obtener el consentimiento informado, reunir suficientes intercambios. Esto quiere decir que debo grabar muchas interacciones, algo que en lo que es importante que lo destaquemos, porque incluso esas interacciones se deberían hacer a distintas horas, con distintos interlocutores, porque esto es lo que realmente me va a dar una riqueza de datos que puedo analizar a posterior. Reunir suficientes intercambios, como ya lo dije, filmar las conversaciones y transcribirlas, utilizando transcripciones que luego sean adecuadamente compartidas para que todos los lectores puedan realmente seguir lo que el investigador está transmitiendo. Y además de eso, compartir datos entre investigadores. Esto es un punto también sumamente importante, porque creo que entre varios investigadores, la riqueza del análisis gana mucho. Entonces, es algo que pudiéramos tener siempre en cuenta cuando hacemos este tipo de investigación. Las marcas de transcripción se refieren a esas marcas que yo voy a utilizar precisamente para, de alguna manera, codificar los datos que yo tengo. Entonces, siguiendo a Levinson, que son las marcas de transcripción que hemos utilizado, por lo menos en nuestro caso, están ahí un listado que las podemos ver, ver cómo la I se refiere a la investigadora, la PCD se refiere a la persona con demencia, el IC se refiere a un interlocutor clave, que es interesante destacar que cuando hablamos de interlocutor clave, es aquel interlocutor habitual que el paciente tiene. En este caso, puede ser la cuidadora o el cuidador principal, la persona que lo acompaña en el día a día, que también pudiera ser, por ejemplo, un cuidador profesional, etcétera, etcétera. La IS se refiere al interlocutor sano. Y, muy importante, los puntos suspensivos que no están ahí son pausas y los dos puntos son repeticiones, ¿no? Y un guión bajo quiere decir uso de marcador discursivo. Entonces, tenemos algunas bases para entender cómo organizamos la atención logopédica de la persona con demencia. En primer lugar, me gustaría comentar los objetivos, ¿no? Básicamente, cuando nosotros hacemos un plan para atender a una persona con demencia, lo que intentamos es potenciar su comunicación. Pero, además de eso, potenciar su desempeño en conversación cara a cara, evaluar el uso del lenguaje de todos los interlocutores, porque la conversación sabemos que es un proceso compartido, nadie conversa solo, conversamos entre varios, y en este caso es importante valorar también cómo se conversa con la persona con demencia en su hogar o en otros contextos de vida. Y, además, tratar de intervenir sobre todos los interlocutores. Esto quiere decir, los logópedas generalmente no solamente tratamos a la persona con demencia, también vamos a atender a sus interlocutores habituales o claves en función de poderles orientar y darles mejores herramientas para conversar con la persona con demencia. Bien, entonces, este es un cuadro en el que simple y llanamente quisiera recoger algunas ideas fundamentales cuando hablamos de análisis de la conversación. En primer momento, sabemos que es un enfoque de tipo cualitativo, cuando hacemos análisis de la conversación, básicamente es un enfoque cualitativo, aunque podemos también ofrecer data cuantitativa. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos bajo este método, es importante que lo que tratamos de hacer es descubrir ese orden social dentro de esta estructura de la conversación y comprender cuáles son los recursos que emplean los hablantes. Y dentro de toda esta dinámica, podemos considerar una serie de conceptos muy importantes como es la cohesión y la coherencia, la parte pragmática, los usos del lenguaje, el contexto, cómo son los contextos donde se está haciendo o desarrollando la conversación y, por supuesto, las máximas de gris en función de poder tener elementos para hacer un mejor análisis. Cuando hablamos, además, de los efectos sobre el lenguaje que provoca la demencia, sabemos que tenemos, además, que tener en cuenta una serie de aspectos cognitivos que van a marcar lo que son las posibilidades de comunicación de la demencia. Por lo que tenemos, entonces, que hablar de conceptos como la metacognición, la teoría de la mente y, por supuesto, de la memoria. Pero dentro de los procesos metacognitivos, hemos visto, esto es una investigación que está en pleno desarrollo en estos momentos, pero hemos visto que esa potencialidad metacognitiva va a cambiar, aparentemente, asociada a lo que es el tipo de demencia. Por lo que parece que cada tipo de demencia podría tener un perfil cognitivo específico. Lo que, por supuesto, nos lleva a que el funcionamiento metalingüístico pues se podría alterar de forma particular y que ese metalenguaje natural se va a manifestar también de forma diferenciada. Dentro del concepto de teoría de la mente es importante destacar que este conjunto denominado teoría de la mente, este conjunto de habilidades cognitivas, permite comprender creencias, deseos, intenciones entre los hablantes. Pero además me permite poder predecir, explicar, adelantar lo que son las necesidades de mi interlocutor. Por lo que permite, además de eso, manejar ese concepto de incertidumbre al comunicarnos. Y en este punto es importante destacar que hay muchos procesos que son automáticos. Por ejemplo, dentro del análisis de la conversación es importante tener en cuenta que el uso de los parejas adyacentes es un proceso bastante automático que no se ve mayormente afectado con las demencias. Pero todo aquello que está cargado de incertidumbre y debe ser regulado y debe ser planificado y replanificado permanentemente mientras conversamos sí que se ve afectado. Y además, dentro de lo que es la parte de teoría de la mente, ya para finalizar este concepto, tenemos que tener en cuenta que la teoría de la mente regula esos ajustes que hacemos en función de nuestras propias intenciones y las de nuestros interlocutores. Lo que nos permite, por ejemplo, posponer, lo que nos permite callar, escuchar y esperar el momento para decir algo o lo que nos permite, además de eso, manejar e inhibir una determinada respuesta en determinado momento. En consecuencia, tenemos entonces, vamos a ir cerrando lo que son los aspectos del perfil lingüístico cognitivo de una persona con demencia. Tenemos que ese conjunto de síntomas que incluso incluyen lo que son los psicológicos comportamentales influyen de manera negativa dentro de lo que es la comunicación entre la persona con demencia y sus interlocutores. Las alteraciones en teoría de la mente van a provocar una reducción significativa en la calidad de esas interacciones. Por lo que es necesario evaluar la comunicación de la población con demencia recolectando datos muy diversos. Y el programa de atención logopédica debe centrarse en potenciar la comunicación y especialmente la conversación cara a cara, de manera de poder ralentizar el deterioro de la persona. Cabe destacar que la Asociación Americana de la Audición y el Lenguaje propone que la evaluación de una persona con demencia se debe hacer a través del uso de una gran variedad de recursos. Ya no solamente pruebas formales, sino una serie de recursos dentro de los que está el análisis de la conversación. Lo que nos puede permitir valorar mucho mejor el estado mental, emocional, cognitivo, motor, visual y auditivo del paciente. Y por supuesto, referir a este paciente a otras evaluaciones que nos permitan entonces ofrecer una mejor atención global del mismo. En esta etapa entonces, cuando yo estoy haciendo una evaluación, es importante tener en cuenta el nivel educativo y cultural de la persona que estoy evaluando, su ocupación, su nivel lingüístico-cognitivo y la dinámica de la comunicación familiar. Son datos sumamente importantes a tener en cuenta cuando voy a evaluar y cuando voy a planificar la atención posterior. De esta manera, ¿cuáles serían entonces los objetivos de la evaluación? De la evaluación logopédica en la persona con demencia. En primer lugar, definir ese perfil lingüístico-cognitivo de la persona que estoy evaluando. Conocer y analizar la sintomatología presente, analizar la forma cómo construyen o co-construyen la comunicación y la conversación todos los involucrados, relacionar datos del informe médico o neuropsicológico con los datos que estoy viendo en la parte lingüística y anticipar la posibilidad de que se presenten determinados trastornos de la comunicación y actuar en consecuencia, orientando a la familia e interviniendo al paciente antes de que estos trastornos se presenten. Por lo que es importante también elaborar una cronología del manejo del diagnóstico. Por lo que es importante tener en cuenta que para hacer una buena evaluación desde un paradigma pragmático-funcional, el mejor escenario para evaluar conversación posiblemente sea el hogar. Esto no quiere decir que no se pueda evaluar conversación en el ámbito del despacho o del consultorio, pero quizás el mejor escenario es el hogar. La actividad del cuidador y del interlocutor habitual es un aspecto que debe ser considerado sumamente importante a ser considerado. Se tiene que analizar la calidad de las relaciones afectivas de ese grupo que yo estoy valorando o evaluando. Las oportunidades de la persona con demencia para comunicarse tienen que ser conocidas. A esta persona se le habla, a esta persona se le toma en cuenta, a esta persona se le pide opinión. En fin, esas son cosas que tienen que ser evaluadas. Y se pueden utilizar, como ya dije, pruebas formales, estandarizadas o informales. Y a este respecto, por ejemplo, es importante destacar que existe un protocolo inicial de conversación. Este protocolo es una prueba informal que se llena con el interlocutor habitual de la persona con demencia. Y en la cual lo que se trata de explorar es, desde la perspectiva de la persona con demencia, qué cree ella que hace la persona con deterioro cognitivo. En este caso, o sea, qué hace, qué cree ese interlocutor o ese cuidador o ese familiar, qué cree que hace la persona con demencia. Y entonces se evalúan una serie de aspectos que vemos enumerados en esta tabla. A continuación, podemos ver otra tabla. En este caso, son los aspectos que vamos a valorar en el propio interlocutor de la persona con demencia. Es decir, su cuidador, su familiar que convive con él. Y lo que tratamos de explorar es cómo cree él que habla cuando conversa con la persona con demencia. Es decir, si por ejemplo se comunica de forma oral, si conversa cara a cara, si hace contacto visual o no. Se llama protocolo inicial porque generalmente estos datos los recabamos antes de ir a filmar la conversación o a grabar las conversaciones. Y es un protocolo que nos ha ayudado mucho a tener en cuenta, desde la propia autopercepción de ese interlocutor habitual, qué es lo que cree él que él hace y qué es lo que cree que la persona con demencia hace. En numerosas ocasiones, lo que la persona percibe no es necesariamente lo que la persona con demencia realmente es capaz de hacer. Y eso quizás está relacionado con el impacto que tiene el diagnóstico de la demencia sobre la propia percepción de la persona que la padece. Cosa que puede ser bastante negativa porque dejamos de considerar a esa persona como un interlocutor válido, cuando no necesariamente es así. Bien, una vez que tenemos entonces una serie de datos y queremos entonces ir a planificar cómo vamos a filmar, dónde vamos a filmar, cuántas veces vamos a filmar, es importante que tengamos en cuenta que es necesario tener un buen equipo, observar suficientemente la conversación, precisar evidentemente los elementos o estrategias que los interlocutores utilizan y analizar los distintos momentos de la conversación, cómo se inicia, cómo se desarrolla, cómo se cierra. Esto es sumamente importante que lo tengamos claro. Además, es importante destacar qué es lo que nos ha dado la revisión, por ejemplo, de materiales y de artículos publicados los últimos 15 años. Que el análisis de la conversación ha servido para el estudio, por ejemplo, de los turnos del habla, en el caso, por ejemplo, de Patton, que es un estudio ya mucho más viejo, o en el caso de Pietro Semoli, que propone que el análisis de la conversación se utilice para estudiar distintos procesos, tales como los turnos conversacionales, el uso de los parejas adyacentes, las reparaciones conversacionales y el uso de los marcadores discursivos. Y Bronner y Merell proponen que se analice la capacidad que tiene la persona con demencia para usar el parafraseo. De esta manera, el análisis de la conversación ha sido utilizado por muchos autores con diferentes fines. A continuación, voy a presentar un ejemplo en donde vamos a ver una serie de procesos que me gustaría destacar y que es parte del análisis que hemos hecho en las diferentes investigaciones que, como ya dije, están referenciadas al final de este video. Por ejemplo, en este caso, ¿quién inicia la conversación? La conversación es iniciada por la investigadora cuando le dice a la persona, mire y cuénteme una cosa, ¿cómo se llama su hijo? El que es profesor de historia, en este caso, ¿verdad? Y es importante destacar la actividad del interlocutor clave, en este caso, su cuidadora, quien, en vez de esperar la respuesta de la persona con demencia, hace una nueva contribución resaltando algunos datos que, de alguna manera, dirijan mejor la pregunta. El que vive aquí, ¿cómo se llama el que vive aquí? A lo que la persona con demencia responde, a veces tengo una cosa aquí, mueve entonces las manos de forma circular, como tratando de recordar datos sumamente importantes que arrojó una de las investigaciones sobre el uso de la gestualidad en la conversación de la persona con demencia tipo Alzheimer. Es bastante frecuente el uso de determinados gestos que pueden ayudar y guiar, como por ejemplo el uso de gestos bandera. Pero además, siguiendo aquí en la conversación, la investigadora reitera, ¿y su nieta? ¿Cómo se llama su nieta? Su última nieta, es decir, hace una nueva pregunta a ver si se acuerda de la nieta. Y, una vez más, la cuidadora o interlocutora clave hace una contribución, la bebecita de aquí, o sea, tratando de contextualizar aún más la pregunta. Y la persona con demencia responde, eso es lo malo que tengo yo ahorita. Fíjense en la pausa, buscando organizar y seguir hablando, que no me puedo acordar, otra pausa, eso, eso, nueva pausa, sabes, señala y mira a su cuidadora. Esta es una respuesta bastante frecuente, sobre todo en etapas avanzadas, como es este caso, de demencia tipo Alzheimer. La persona no consigue, no consigue dar respuesta. Muchas veces, simple y llanamente, está de alguna manera consciente de que tiene un problema cognitivo, de que tiene un problema de memoria, de que no recuerda palabras y hace uso de esta información y o se apoya de su cuidador y busca que sea el cuidador el que responda. Un ejemplo, pues, que lo traje como algo bastante frecuente, como dije, en etapas avanzadas de la demencia tipo Alzheimer. Ahora vamos a pasar a otro ejemplo en el que vemos cosas distintas. Por ejemplo, vimos aquí a la investigadora que nuevamente inicia la conversación con una pregunta. A lo que hay que destacar, que un investigador de Pido Martínez hace bastante críticas, vamos a decir así, a la forma como los logópedas nos comunicamos, porque frecuentemente lo hacemos a través de un tipo de entrevista. Es decir, estamos preguntándole frecuentemente al paciente y no iniciamos la conversación generalmente con un comentario o con una afirmación, sino con una pregunta. Y aquí esto se ve claramente. ¿Y qué hace aquí en su casa? Aquí en la casa de su mamá, porque estábamos hablando no en su casa, sino en la casa de la madre de la paciente. Y la paciente hace algo que es bastante frecuente también, que es repetir la pregunta. ¿Qué hago aquí? Y luego sigue, ¿no? Una pausa, nada, otra pausa, organizando, ¿no? Su respuesta. Que me pongo a ayudar a lavar los corotos, una nueva pausa. Y si ayudar a barrer, nueva pausa. No, ahorita no estoy barriendo. Hacia el patio por las piernas y vuelve otra pausa, porque me duele una pierna, otra pausa más. Me dijeron que no barriera. Este es el ejemplo claro de un discurso pausado. Pausado porque a la persona le cuesta organizar su respuesta, le cuesta encontrar lo que necesita, pues para seguir teniendo una cierta coherencia en esa respuesta. Luego tenemos una nueva pregunta por parte de la investigadora. ¿Y quién le dijo que no podía barrer? Y la persona dice, ¡ah! Bastante frecuente. Pero en este caso es importante destacar que en este caso concreto, la persona utilizaba mucho esa pregunta, era porque no oía bien. Y eso son cosas interesantes que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos. No solamente con una persona con demencia, sino con una persona mayor. Porque posiblemente esa persona no oiga bien y no nos hemos dado cuenta, sino cuando vamos entonces a este tipo de conversaciones con interlocutores que no le son habituales, con una manera de hablar diferente, etcétera, etcétera. Entonces es frecuente que aparezcan estas preguntas o la necesidad que tiene la persona de que se le repita la pregunta. Entonces no necesariamente no es porque la persona no pueda comprender, sino porque no escucha bien. ¿Quién le dijo que no barriera? Le responde, le contesta otra vez. Y dice la señora con muchas pausas nuevamente e incluso con un falso arranque acá, ¿no? O sea, la persona iba a comenzar, suspendió su habla y vuelve entonces a hacer pausas y a repetir el traumatólogo que me vio. En este caso se trata de una persona que está en una etapa intermedia de la demencia, no muy avanzada como el otro y podemos ver entonces cómo a veces lo que estamos viendo no necesariamente está relacionado con problemas de organización cognitivo-lingüística, sino con problemas sensoriales. Por eso es que es importante partir de una buena evaluación inicial que nos permita prever qué es lo que podemos ver en esos ejemplos que luego vamos a analizar o en esas interacciones que luego vamos a analizar. Por último, tenemos otro ejemplo en donde vemos algunas reparaciones. Por ejemplo, tenemos en la primera interacción, vemos que la persona con demencia va contando, estaba contando que le habían rechazado de un trabajo luego de haber completado toda su formación teórica. Y ella, una vez que había contado todo, dice, y me rechazaron por eso. Por manos cortas, dice en este caso el investigador, a lo que la persona con demencia le responde, por brazos cortos, es decir, le hace una reparación, porque efectivamente en este caso ella estaba narrando cómo en los años 50, principios de los años 50, había completado su capacitación para ser telefonista, pero en el momento de hacer la prueba práctica se dio cuenta de que no alcanzaba a introducir las clavijas porque tiene los brazos cortos. Y entonces aquí vemos, ¿no?, como por ejemplo un proceso como es el caso de la reparación conversacional, sí es posible. En este caso es una demencia que está en una etapa muy inicial. Luego tenemos otro evento, en este caso ella está narrando dentro de toda la narrativa de vida, por ejemplo, ella estaba aquí contando un evento que había sucedido con su esposo y habían tenido que viajar a Madrid y lo habían visto allí, y entonces dice, y no estaba de acuerdo con él, y hay una gran pausa, ¿verdad?, inmediatamente el investigador hace una contribución con el diagnóstico y ella dice, con el diagnóstico, y bueno, una nueva pausa, le cambió el tratamiento, ¿no? Esto lo coloqué porque es bastante frecuente que cuando hablamos con una persona, sobre todo cuando está en etapas iniciales, no hacemos suficiente, adecuado uso, mejor dicho, de la contribución, y entonces tenemos que orientar al cuidador sobre eso, porque una contribución hecha en el momento adecuado resuelve mucho, en vez de estar esperando que la persona consiga la palabra, a veces es preferible hacer la contribución porque se gana en fluidez, se gana en bienestar, la persona se siente, pues, de alguna manera acompañada, ayudada, y eso es bien importante porque la contribución es un proceso sumamente natural dentro de la conversación cara a cara, en cualquier contexto y con cualquier interlocutor. Entonces, cuando hacemos atención logopédica, también tenemos que tener en cuenta todo esto que el análisis de la conversación nos da, toda esta data tan rica que nos permite tomar decisiones, valorar situaciones, orientar mejor al cuidador y atender mucho mejor a la persona con demencia. Por lo que podemos decir que la atención logopédica, pues, va a ofrecer una guía estructurada y organizada en directo, favorece una conducta comunicativa eficiente por parte de los cuidadores y de los familiares, y además va a permitir optimizar esas destrezas comunicativas, ¿no? especialmente cuando la persona con demencia está en etapa inicial y media, y nos permite, entonces, desarrollar actividades tanto con la persona con demencia como con sus familiares y cuidadores. Dentro de los programas que podemos ofrecerle a la persona con demencia, tenemos el programa de estimulación de habilidades metalingüísticas en teoría de la mente. Con este programa venimos trabajando desde hace aproximadamente unos cinco años y nos ha ayudado muchísimo a entender lo que son las posibilidades de conversación de la persona con demencia. Básicamente, se estructura como una guía para favorecer una serie de habilidades, como puede ser describir, recordar, anticipar, describir escenas, contradecir o encontrar antónimos, leer emociones, hacer uso del lenguaje ficcional, mentir, expresar sarcasmo y comprenderlo, por supuesto, ¿no? Entonces, hemos visto que este puede ser un procedimiento de atención que nos puede ayudar mucho a estimular la conversación utilizando estrategias muy naturales. A continuación, quisiera detenerme en unas conclusiones que podemos, de alguna manera, llegar a las que podemos llegar, ¿no? En primer lugar, que el análisis de la conversación definitivamente es una herramienta muy útil y valiosa, tanto para la evaluación como para la planificación de la atención logopédica en la persona con demencia, pero que además puede ser muy útil para explicar los cambios lingüísticos que provoca el deterioro cognitivo, ya no solamente en una persona con el diagnóstico, sino en el caso de deterioros cognitivos leves. De hecho, sabemos hoy en día que cambios en la conversación son manifestaciones muy tempranas de los deterioros cognitivos, no necesariamente problemas de memoria. Y el análisis de la conversación nos permite desarrollar una atención integral, mucho más ecológica en los pacientes con demencia. Y una cosa que sí es importante es que para utilizarlo definitivamente necesitamos una formación específica, mucha práctica que posiblemente nos lleve un tiempo interesante e importante para poder sentirnos que estamos preparados realmente para valorar adecuadamente la conversación cara a cara. Y que puede ser, sí, definitivamente es una metodología costosa en tiempo, porque hacer grabaciones, transcribirlas, compartir esas transcripciones y esos vídeos con otros investigadores o con otros evaluadores efectivamente puede ser una tarea sumamente costosa, pero considero que ese costo merece la pena. Ya para cerrar, aquí tenemos una serie de referencias básicamente de todo lo que son las investigaciones que hemos hecho como equipo con personas con demencia que pueden servir para futuros trabajos de otros investigadores. Muchas gracias por su atención y espero que el contenido de la conferencia les haya servido. Muchas gracias.